Bienvenidos, este es un tutorial de cómo elaborar croquis prediales para presentar proyectos de ganaderos familiares y cambio climático. Como explicitan las bases del presente llamado, ustedes deberán elaborar croquis prediales para presentar en conjunto con cada una de las propuestas. A los efectos de diseñar nuestro croquis predial utilizaremos la herramienta Google Earth, que es una herramienta de uso libre. La pueden descargar en la página de Google Earth y para eso nos posicionamos en la ubicación del predio que nos toca. Nosotros utilizaremos una ubicación ficticia a los efectos de este tutorial. Una vez ubicado el predio comenzamos a dibujar lo que es el perímetro predial. Para ello utilizaremos la herramienta agregar polígono, donde comenzaremos dibujando el perímetro del predio. Una vez dibujado el perímetro del predio, nombramos este polígono, en este caso el nombre del productor. Utilizaremos Juan Pérez y editaremos las características del polígono. En este caso cambiaremos el color a color verde y solo utilizaremos la opción de contorno. Aumentaremos el ancho de la línea y le damos a aceptar y está pronto el perímetro del predio. Para el caso de los potreros utilizaremos el mismo procedimiento. Agregaremos un polígono. Dibujamos el potrero. Vamos a las opciones de estilo y color. Cambiamos el color. En este caso utilizaremos blanco. Y utilizaremos también contorno. Y un aspecto muy importante y fundamental es que nombren los polígonos que corresponden a potreros con los nombres de los potreros reales del predio. Tanto nombres propios como números. En este caso utilizaremos el nombre La Chacra. Le damos a aceptar y ya nos queda guardado el nombre del polígono La Chacra. El mismo procedimiento lo repetimos con el resto de los potreros del predio. En este caso La Chacra 2. Es muy importante respetar el nombre de cada uno de los potreros que se mantienen en el tiempo. Con la misma herramienta utilizaremos también polígonos para marcar lo que son los tajamares existentes. En este caso editaremos el color. Le daremos color azul. Le damos a aceptar. Y en las opciones le damos relleno. Y ya tenemos marcado el tajamares existente en el predio. También debemos marcar la forestación existente en el predio. Editamos las opciones de color. Le damos un color marrón. Y le ponemos en el caso del nombre forestación. Forestación existente. Le damos a aceptar y guardamos la opción. Para el caso de nuevas fuentes de agua, en el caso de que sean pozos, utilizaremos un marcador. Y titulamos perforación proyectada GFCC. Para el caso de futuras forestaciones, utilizaremos la herramienta polígono. Dibujaremos la ubicación de la futura forestación. Editamos las opciones de color y utilizaremos el color rojo para todo lo que sean nuevas obras o forestaciones generadas por el proyecto. En este caso, forestación proyectada. Lo mismo para futuras obras como tajamares. Utilizamos el nombre tajamar proyectado GFCC. Le damos a aceptar y guardamos. Una vez finalizado el procedimiento, hemos incluido todas las subdivisiones prediales con su nombre. Hemos incluido la nueva fuente de agua. La distribución de agua con color rojo. Un bebedero proyectado. Las subdivisiones futuras a realizar con alambrado proyectado por el GFCC. Se utilizará color amarillo. Y ya tenemos pronto nuestro croquis predial. La distribución de agua conocida. Seistan, la distribución es conocida. Y ya tenemos pronto nuestro pro歸. Y ya tenemos pronto nuestrobrojo genius. La distribución de agua con meaningela. ¡Bebe! La distribución de agua de la grado. ¡Gracias deuks Southpickets! ¡Gracias de algún trabajo! Gracias por ver el video